Son más de 400 los rescatistas que trabajan día y noche en búsqueda de sobrevivientes entre los escombros del edificio en Surfside. Gina Romero tuvo una entrevista con ellos y le contaron cómo están lidiando con esta tragedia. Gina, adelante, cuéntanos. Gracias. Nos encontramos aquí en el Centro de Operaciones de los Bomberos que han trabajado los últimos seis días, las 24 horas del día, para rescatar a las personas que quedaron atrapadas entre los escombros. Ellos informaron que durante estos últimos días han removido más de 3 millones de libras de concreto, lo que equivale a más de 750 vehículos. Veamos. Uno de los retos más grandes, obviamente, es trabajar en el clima en el que vivimos. El calor, nosotros particularmente estamos trabajando el turno de la noche, tenemos el reto de la oscuridad. El teniente Douglas Duarte es uno de los rescatistas de Miami-Dade que hace parte de los 400 efectivos que realizan diferentes tareas durante este operativo de búsqueda y rescate de las 150 víctimas que quedaron atrapadas entre los escombros del edificio de Surfside. Varios escuadrones, respaldados por dos enormes grúas y ayudados por perros rastreadores, participan en el rastreo. Gracias a que estos hombres lograron cavar una enorme zanja de 124 pies de largo por 20 de ancho y 40 de profundidad, localizaron a las últimas víctimas en el interior de la enorme montaña de concreto y hierro. Las labores principales mías son remover las placas de concreto, las pisadas, trabajar con la grúa y trabajar con el equipo de nosotros. Hemos removido en este momento más de 3 millones de libras de concreto y escombros. Esto significa son más o menos 850 yardas cúbicas, para darle una idea de qué cantidad es esa, son más o menos 750 vehículos, entendiendo que cada vehículo pesa más o menos 4 mil libras. La operación de rescate también se ha complicado por un incendio que se reportó, y es que a este grupo de rescatistas también se unieron cerca de 20 hombres provenientes de Israel que hacen parte del grupo United Hatzalah. El comandante Golak Bach, quien se reunió brevemente con el gobernador de la Florida y con algunas autoridades locales, declaró que actualmente ya ubicaron varias habitaciones y necesitan penetrarlas. Nosotros tenemos que entender exactamente dónde están esas habitaciones y para eso construimos varios modelos en 3D, de acuerdo a la información que nos ha dado los familiares, para determinar dónde dormían las víctimas esa noche, en el comedor, en la habitación, y creamos varias capas, y así les mostramos a los rescatistas exactamente dónde están parados. Los familiares quisieron que trajeran a los israelitas, y se trajeron a los israelitas también aquí. Estamos trabajando juntos y ya los mexicanos creo que están ya listos para venir también. Familiares y rescatistas continúan esperanzados en encontrar con vida a las víctimas, como ha ocurrido en otros casos. En el 2013, en Dhaka, cerca de la capital de Bangladesh, encontraron a una joven después de permanecer 17 días debajo de los escombros. Durante el 2010, cuando se reportó el terremoto en Haití, después de 12 días rescataron a un hombre de 31 años. Y el Departamento de Bomberos de Miami-Dade informó que durante el primer día ellos pudieron rescatar a 37 personas que quedaron atrapadas entre los escombros. Para América Noticias, les informó Gina Romero. Gracias por ver el video.